ah ok bienvenidos a la segunda parte de resident evil 3 nemesis si me pueden apoyar con un like o suscribiéndose se los voy a agradecer cualquier tipo de ayudas aprecian verdad ok que dije yo en vida anterior lo comieron ok vamos a quemar esta mendiga soga cuerda como la conozcan ya velo en los comentarios no se dice así póngalos póngalos no hay falla ya saben si me pueden comentar su película favorita de zombies o de terror no recomiendan su película si es muy chida los voy a agradecer ahhh pichipero no me gustan los doberman no les veo chiste a los wey me encantan los animales pero esos que son los perros estos chiquitos chihuahua puto se desesperan no se refieren los gatos o perros grandes o medianos qué chido si no me equivoco también hay una película de los doberman o algo así bueno la vi anunciada hace años no pero no sé si exista o lo hayan hecho de broma si de repente se corta el vídeo no es porque lo estoy gritando Ahorrar tiempo, no poner como cada paso que doy, decidí hacerlo como más tranquilo y chido posible. Si no me equivoco, ya vamos a dar con Brad, Vickers, si no me equivoco, y con el Nemesio, sí, 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 les dejo el video. ¡Gil! ¡Brad! ¡Brad! ¡Gil, help! ¡No! ¡Brad! ¡Brad! Vamos a darle a su madre para que nos dé pieza del arma. Vamos a quitar el primero de su tarjeta. Y vamos a darle una o dos vueltas a este wey y nos vamos. Ni él. Ya no me acuerdo si al hacer eso sí te sigue por dentro de la comisaría o es hasta aquí. Ah, ok. Voy a echarle ganas. ¿Dónde hay municiones cuando las necesitas? ¡Chinga! Chale. ¿Por qué nunca hay uno o dos weys dentro de la estación así como con miedo y no podemos salir o algo así? Sería chido, ¿no? Un poquito de highway. Siento que se van a operar esa mendiga puerta. No hay una plantita, unas municiones por aquí. Ah. ¡Gracias! Jejeje. Ok. Ah, qué pendejo. Jejeje. Vamos a combinarlas de una vez. Vamos a buscar dónde poner la tarjeta de este cuate. Que no me acuerdo. Ah, creo que es ahí. Ah. Ah. Groovy. Ok. Órale, órale. 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 ¿Qué no la traigo? ¿Dónde...? Ahí va otra vez. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el fart? ¿Dónde...? Use, putos. Use. A ver, cámara. Vamos a usar la tarjeta. Oh. Ahora os voy. Vamos a ll меньше poner el medleo diáloga. Además, hoy lo hablamos con el toro. Ok. Recuerden ir al medleo o para la tarjeta. Entonces ya ustedes, ya ustedes ven. los vídeos de esta saga y ya saben suscríbase y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense